Bien, vamos a empezar viendo lo que son los dos primeros combinadores que serían pues para seleccionar hijos tenemos lo que es el combinador de descendiente pues que sería el símbolo de espacio y el combinador de hijos directos que sería el símbolo de mayor estos dos elementos nos permiten seleccionar lo que son hijos la diferencia es que el primero que es el de descendiente o el espacio sirve para seleccionar todos los elementos que estén dentro de otro pero no importa el nivel en cambio el de hijo directo que sería el símbolo de mayor el hijo debe estar en el primer nivel es decir inmediatamente después para poder entender esta diferencia pues vamos a ver lo que es un ejemplo vamos a ir a nuestro editor y recordemos que teníamos lo que era este código que hicimos en el video anterior vamos a utilizarlo y también vamos a utilizar otro acá que voy a pegar aquí sería este entonces vamos a utilizar lo que son estos dos elementos que tienen sus hijos correspondientes acá para poder explicar lo que son esos dos combinadores y ver sus diferencias entonces vamos a empezar con el primero que sería con el combinador descendiente que es el espacio como ya vimos selecciona todos los elementos que estén dentro de otro y no importa lo que es el nivel podemos empezar seleccionando desde lo que es la etiqueta nav como en este caso pues es única en este código no se repite podemos utilizarla o también podemos utilizar lo que es el ID vamos a utilizar lo que es el ID entonces vamos acá vamos a utilizar numeral o gato luego colocamos el ID que sería nowbar vamos a dar un espacio o colocar el combinador de espacio y le vamos a decir que vamos a seleccionar todos los elementos LI por poner un ejemplo lo único que vamos a cambiar será pues el color de texto digamosle que va a ser de color rojo y cambiamos el font size coloquemosle de 25 pixeles entonces estamos diciéndole que vamos a seleccionar todos los elementos LI que estén dentro del elemento que tenga el ID nowbar no importa el nivel donde estén los LI siempre se van a seleccionar para poder ver el ejemplo vamos a copiar lo que es un LI y lo vamos a colocar acá después de este UL simplemente para este ejemplo vamos a decirle opción 4 por ejemplo vamos a guardar y vamos a ver que se van a seleccionar todos los elementos LI como vemos acá o hemos aplicado todos los estilos a los elementos LI ¿por qué? porque no importa lo que es el nivel recordemos que con el espacio no importa si es un hijo directo o no si no sabes que es un hijo directo pues es el que está inmediatamente después del padre en este caso un hijo directo LI sería este ¿por qué? porque está inmediatamente después en cambio estos otros no son directos porque están dentro de otro elemento llamado UL pero como ya vimos pues el selector o el combinador de espacio no importa el nivel donde esté siempre lo va a seleccionar pero también podemos ir descendiendo o entrando en los elementos por ejemplo vamos a decirle que vamos a empezar a seleccionar desde el elemento que tenga el ID NAPBAR que sería este luego queremos seleccionar lo que es el UL vamos a dar un espacio acá damos un espacio y luego LI que serían pues estos elementos entonces estamos diciéndole que vamos a seleccionar los elementos LI que estén dentro de UL y que a su vez este UL esté dentro del elemento que tiene el ID NAPBAR entonces vamos descendiendo si vemos el ID NAPBAR lo tiene este tenemos UL sería este y por último los LI acá no importa lo que es el nivel donde estén pero como únicamente tenemos estos se van a seleccionar estos tres si vemos el ejemplo van a ver que únicamente se selecciona lo que son esos tres o aplicamos los estilos a esos tres ya este otro pues ya no aplica y tenemos lo que es el combinador de hijos directos que sería el símbolo de mayor vamos a quitar esto de momento y vamos a colocarlo acá entonces estamos diciéndole que vamos a seleccionar todos los hijos LI que sean hijos directos de este elemento que tiene el ID NAPBAR que sería este entonces el único hijo directo es este porque está inmediatamente después de este elemento si vemos el ejemplo vamos a ver que únicamente se selecciona ese o se aplican los estilos a ese elemento vamos a hacer otro ejemplo pero ahora utilizando lo que es este código entonces podemos iniciar seleccionando lo que es la etiqueta ya que es única en este código esta etiqueta llamada SECTION o podemos utilizar lo que es el ID si queremos utilicemos lo que es este ID llamado Goku vamos a dar un enter acá vamos a colocar numerarlo gato y Goku y vamos a decirle que vamos a seleccionar todos los elementos P que estén dentro del ID llamado Goku o del elemento que tenga el ID Goku si ven pues en este caso tenemos tres entonces vamos a dar un espacio como lo hemos hecho vamos a copiar esto vamos a pegar acá y únicamente vamos a cambiar el color de texto coloquemos le blue o azul vamos a guardarlo vamos a recargar y vamos a ver que se aplica a todos los elementos P o todos los hijos P que estén dentro del elemento que tenga el ID Goku recordemos que el espacio puede seleccionar todos los hijos ya sean directos o no directos en este caso puede seleccionar todos los P que estén dentro del elemento pero si colocamos el símbolo de mayor que sería el selector de hijos directos estamos diciéndole que vamos a seleccionar un elemento párrafo que esté directamente después del elemento que tiene el ID Goku quien es el elemento P únicamente este que dice Goten porque porque aquí tenemos el padre e inmediatamente después tenemos lo que es este párrafo entonces únicamente aplica a este elemento vamos a recargar aquí y vamos a ver que se aplicó solamente a ese elemento y como ya vimos pues podemos ir entrando o descendiendo en los elementos ya sea con lo que es el espacio o el mayor vamos a dar un espacio aquí vamos a decirle que vamos a seleccionar también este elemento que tiene la clase Gohan colocamos punto Gohan luego P estamos diciéndole que vamos a seleccionar todos los párrafos que estén dentro del elemento que tiene la clase Gohan que a su vez esté dentro del elemento que tiene el ID Goku entonces empezamos desde este elemento que tiene el ID Goku sería este luego tenemos la clase Gohan seleccionamos este elemento que vemos acá y por último todos los párrafos entonces si ven vamos descendiendo o entrando en los elementos para seleccionar los que estamos marcando acá al final que sería pues un párrafo si recargamos vamos a ver que únicamente se seleccionan esos dos y lo mismo podemos hacer con el selector o el combinador de hijo directo vamos a darle aquí lo que es el símbolo de mayor y acá también estamos diciendo que vamos a seleccionar lo que es un párrafo que esté directamente después del elemento que tiene la clase Gohan que a su vez esté directamente dentro del elemento que tiene la clase Goku entonces empezamos si vemos el elemento que tiene el ID Goku sería este de acá luego el elemento directo que tiene la clase Gohan si vemos pues sería este de acá y por último los hijos directos P o párrafos que en este caso únicamente aplica este de acá porque pues porque es hijo directo está inmediatamente después este otro no aplica porque está dentro de otro elemento vamos a recargar y vamos a ver que los estilos se van a aplicar únicamente a este que dice hola soy pan si vamos aquí y recargamos vemos que únicamente se aplicaron los estilos a ese elemento entonces así funciona lo que son el selector o combinador de descendiente que sería el espacio selecciona todos los elementos que estén dentro de otro no importa el nivel en cambio el combinador de hijo directo selecciona los hijos directos que estén dentro de otro y para finalizar creo que acá utilizando lo que es el combinador de hijo directo podríamos dar unos espacios aquí para que funcione de mejor manera o el código pues se vea un poco más separado si vamos a recargar acá van a ver que el ejemplo siempre se sigue manteniendo entonces pueden utilizarlo así como están estos espacios o pueden quitarlo si quieren de esta forma como lo teníamos al inicio entonces podrían utilizarlo de esta forma o de la otra y eso aplica pues únicamente cuando utilizamos lo que es este combinador de hijo directo y para finalizar lo que es este video vamos a ver aquí lo que es el último combinador que sería el combinador universal que básicamente pues sería el selector universal entonces vamos a ver lo que es un ejemplo como vemos aquí nos dice que selecciona todos los elementos no importa el nivel vamos a cambiarlo aquí vamos a decirle aquí vamos a seleccionar cualquier elemento con el asterisco que esté dentro de lo que es elemento que tiene el ID Goku si vemos pues el que tiene el ID Goku sería este entonces vamos a seleccionar todos los elementos que tenemos acá y vamos a aplicar lo que son estos estilos si recargamos acá vemos el ejemplo pues se aplican a todos los elementos que tengamos si estos otros elementos tuviesen pues texto acá coloquemosle aquí un simple texto cualquier cosa vamos a ver que también se aplica si vemos aquí lo tenemos entonces de esa forma se puede utilizar lo que es este combinador universal que básicamente pues es el selector universal en nuestro video vamos a ver lo que es el combinador o selector de hermano adyacente y hermano general que sería pues para seleccionar los hermanos de otros elementos de otros elementos Gracias por ver el video.